Los ronquidos. ¿Qué me pongo para Halloween? La veterinaria voladora. El regreso. Empezar de nuevo. Echarme una mano. El puesto de limonada. Mis canciones favoritas. Espías. La camalla de Papá Noel. La visita de Papá Noel. La pareja adorable. Soy un gran mago. Baila. El guiñón de Chloe. Esta fiesta es mía. La carrera benéfica. Haciendo la colada.